Hay algo Golpeando la puerta Suena como un helicóptero o un bicho muy grande, ¿no? No sé qué es eso que suena de fondo Bueno, si no es una puerta Es un trozo de metal Ah, que sabe abrir puertas el tío Y encima tiene un arma a dos manos pero puede abrir puertas, ¿no? Este es el hermano de Ahmed Y no me ha dejado darle el pisotón, ¿pero qué, timo? Toma, en la columna, chaval Coño, coño Toma, tirito Corre ¿Qué, coño? Pero si es una puta torreta Joder, hermano Me la voy a jugar y voy a intentar rodearle En cuanto el... Venga, pisotón, pisotón A dormir Pero, ¿dónde, dónde, dónde? Creo que si voy por aquí voy a poder pillarle de marrón ¡Hala, qué timo! Si le va en la cabeza Desde luego la mira láser no es lo mejor Corre, corre, corre Sube, sube, sube Corre, corre, sube Sube, sube, Chris ¿Qué te levantas? Y ahí como no me puedo agachar en esta mierda juego, pues Y ven aquí Tú subes la escalera Usa las dos manos Oh, shit Oh, shit Ah, ni una bala Venga, venga, venga Carga, carga, corre Pavo con la ballesta Un tío con una machine gun Sube un tío ¿Dónde apunta el láser este? Me cago en su raza Uh, no lo ha dado la tía Menos mal Una hierba ahí Balas de ametralladora Grande Voy a intentar hacerle la 13-14 A este pago de cerca ¡Hala, hala! Que me revienta, que me revienta Que me revienta Desde luego esto no lo hagáis en la vida real Si os encontráis con una machine gun de cara No, vayáis hacia allá Ni menos os pongáis justo delante como yo ahora Pero Ven aquí Creo que ha muerto No, 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 no ha muerto No, no, no Y se va a enganchar otra vez No, mátale, mátale ¿Pero qué haces? Disparando al otro lado Ahora déjame pillarla, ¿no? ¡Hala, qué timo! O sea, tengo que luchar contra una machine gun Que está en la parte de atrás de Un remolque Y no puedo cogerla Tengo solo una bala Y si no me equivoco 30-32 de ametralladora Mira qué rico Una granada de mano Que no suelo utilizar Ninguna bala Ningún spray Balas de Rifle Muy útiles Seguimos sin rifle ¿Qué haces? Dancho ascendente ¡Vive! Tengo uppercut Dame unas balas No, oro, no Unas balas Venga, sí que me Sheva Sheva Sheva, Sheva, Sheva He visto algo brillar en la pared No estoy seguro de que Podría coger ¡Ah! No tengo vida Coño ya ¡Cómo a cacharrazo! De una Menos mal Sí, porque si tengo que usar más de una No Casi que no iba a ser viable Vale, la tía cero balas Yo tengo diez Perfecto A tirar una puta dinamita ¿Dónde vas con la dinamita? Ven aquí Que no encienda otra Sobre todo Que no encienda otra Y ya está ¡Uff! Cuidado Ese era Makelele Si no lo conocíais Jugó en algún equipo español O no sé si es Real Madrid O no sé Makelele Ajá Es como que hay que subir Haciendo una curva Aquí ayuda en salto Seguro Te cubrí desde arriba Échame una mano Si sé que no me vas a cubrir ¿Para qué me mientes? Si esto fuera dos personas Pues el de arriba sube Pa, pa, pa Desde arriba Con la ventaja táctica Puede cubrir al otro El otro sube sin ningún problema Matando a todos Mierda, ha tirado algo Pero como es la máquina Mierda No te muevas A ver si la enciende Venga, enciéndela No la juego Estoy muy loco Este tiene dinamitas también Oh shit No tengo vida Toma atajo en la cabeza, eh No, 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 no Venga Venga Ah, qué putada He perdido la oportunidad El gancho Venga Muere Son of a bitch Y la tía hay parada Pero ven aquí Apuñálale O cúrame O coge las balas del suelo Y úsalas Ah, me cago en tu vida Muy bien y dura Debo de ir 35 Puñaladas Ala Tomar por el culo El tío había encendido Una dinamita Y la tenía en la mano Are you kidding me? Mira Un negro albino Qué mal rollito Son los hijos del infierno Joder Que me mata Que me mata Te ha explotado De un puño O sea De una patada Venga Muévete Muévete Oh, mierda 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 No me queda otra Venga Oro Balas Y Más balas Mira un tío Con una No, 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 no Uah Menos mal Menos mal Uh, a tomar por culo Vamos Chris Tiene pinta de ser Por ahí adelante Pero hay como un contenedor Que seguramente Podamos empujar Efectivamente Ey, ¿qué haces aquí? No, que tiene una... Dios, tenía una dinamita Tienes que ser cuidadoso, me dice Es que te metes un gancho Sí, enciéndela Venga, enciéndela No, no, enciéndela Ahora quédatela ahí Toma lluvia rosa Pese demasiado para ti Ya voy a empujar yo que peso 50 kilos Y tengo un potencial brutal Me temo lo peor Una hierba verde y un cartucho escopeta No tenemos escopeta, pero si nos dan un cartucho escopeta Algo malo va a pasar Tú lo sabes y yo lo sé Y cristalmes No la uses, insensata Déjala para cuando estemos jodidos Room for your life A ver qué es lo que traman Sabéis que algo va a pasar Eso está clarísimo No, no, no Otro quick time contra un camión No Oh, mierda Ah, pues no ¿Y cuál es el plan ahora? Espero que esté lleno de armas Y a partir de aquí tengamos un arsenal brutal Pero me temo que no Que salga un némesis O alguna pollada esas enormes Oh, mierda ¿Esos son alas o...? Es un puto murciélago gigante Es un puto murciélago gusano escorpión gigante ¿Qué? ¿Qué? Ah, la palabra lagrima es la única que se me ocurre ¿Qué? ¿Qué coño es esa? Oh, man, oh, man Y la tía tiene cero balas Y yo tengo 90 Bomba de proximidad Coño, coño, coño Venga, carga, carga Corre, corre, corre Mierda que viene Buah, una caseta Seguro que me protege muchísimo la caseta Es de chapacume de estas ¡Hala, la mierda! Ha roto la caseta Bueno, bueno Más bombas Más bombas Una bomba de proximidad Básicamente es una mina ¿Vale? Lo que pasa es que probablemente En vez de Aquí mismo Y ahora tiene que seguirme ¡Eso es! Y ahora hay un punto En el que hay que darle fijo ¡Eso es, eso es! Se te ha enseñado la parte roja Así que fijo hay que darle aquí ¡Eso es! Esto parece que tiene coraza Así que estaba clarísimo Que era aquí Vale Repetir operación Dos, tres, cinco veces Y probablemente Tengamos el bicho A no ser que mute Y tengamos que variar La estrategia Venga, venga, venga Decía que una mina de proximidad Es... O sea, una mina Una bomba de proximidad Es como una mina Pero no tienes que pasar por encima Y pisarla para que explote Es de proximidad Como dice la palabra, ¿no? Venga, venga Antes de que se mueva Venga, sufre ¡Sufre, gusano! Tiene la parte de atrás Como las... ¡Hala! ¡Hala, vaya hostia! ¡Si casi me revienta! ¡Hala! Y no he podido esquivar Los putos Quicks Como la... Tiene la parte de atrás Como la parte de adelante De una escalopendra Que son ahí como... Unas garras enormes ¡Chiqui! ¡Come on! Si le insistes Como que le da caña a la tía, ¿no? Venga, cúranos Vale Va a reventar la caseta Va a reventar la caseta Pero con estas balas Es que aunque ponga una bomba ¿Qué mierda voy a hacer Con estas balas? ¡Corre, corre! ¡Ah, qué peor! Joder, no podía moverme Venga, venga, venga Me quedan tres Venga, cómete esta mierda ¡No! ¡Hostia! Sabía que la había fallado ¿Quieres pisar suelo Y comerte la puta mina ya? Vamos a poner otra Por si acaso no se come esa No, 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 no Se la va a comer Solo tengo dos intentos ¡Toma, cacharrazo! Venga Venga Joder Aquí Seguro Bueno, estoy seguro De que le hagan daño Pero Sí, sí que le hacen daño Porque no lo he disparado más ¿Qué pasa Batman ahora? Bueno Espectáculo puro en acción Ese bicho es como si Batman Se hubiera tirado un Caterpie Clavado O al revés Se tiene que acabar aquí el capítulo Es que ha sido demasiado épico Como para que haya Como para que se acabe ahora Pero que joder Tiene un pago con un Humby ¡Ole! Una puta Machine Gun Vamos a seguir con una Machine Gun Oh, sí Yeah Fin del capítulo Espero que os haya molado Y poco más Puntuación DB Nos vemos ¡Hasta la próxima! Gracias.